Puede ser que hoy tenga suerte y él se quede esta vez. Es posible que ahora encuentre lo que siempre busqué. Voy a serle fiel, viviré con él, en sus brazos sin rencor. Volveré a creer en el amor. Todos quieren al que gana. Yo no sé qué es ganar. Nunca tuve más que sueños que perdí al despertar. Pero ahora es distinto, lo presiento, lo sé. Porque la vida me lo debe y esta vez ganaré. Todos quieren al que gana. Yo no sé qué es ganar. Nunca tuve más que sueños que perdí al despertar. Pero ahora es distinto, lo presiento, lo sé. Porque la vida me lo debe y esta vez sí, esta vez sí ganaré. No. 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 Na hora. No. 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 Solo.